qué dice mi gente acompáñenme en este vídeo para que vean dónde es que compramos algunos lotes en este campestre pueblo mágico de ures sonora disfrútalo y aquí nos compramos nuestros primeros campestres para edificar un espacio para usted y para mí yo yo considero pues yo considero un pueblo mágico por por las culturas que hay verdad porque pues hay muchas colaboraciones aquí pues hay muchos dulces de mucha caña elote hay queso de este coyota todo todo hay equipo en lo que en lo que transfiere todo lo que agarra pueblo mágico aquí me entiende todos estos pueblitos hasta ures pues me entiende hay ordeña para el queso cocido para el queso regional hay hay de todo pues me entiende por eso es que está bien la está bien la hora de que sea pueblo mágico no es muy muy bien pues entonces de este yo lo considero que está excelente trabajo qué bendición qué bendición La Cura se cogiera un polvo mágico porque aquí es pura gente, es una parte productiva desde niños y hay mucha producción aquí en esta ciudad de Gure. Desde los pueblos aquí de Sonora, pues que tuvo un auge muy importante en el siglo pasado, llegó a ser capital del estado, entonces fue un pueblo donde la cultura se empezó a desarrollar de manera importante en esta región. Entonces, pues ahí quedan vestigios de lo que fue Ures de aquellos tiempos. De hecho, de aquí salió gente para otras partes, para Hermosillo, muchas familias que económicamente, culturalmente estaban bien, pues tuvieron que salir por la situación de que aquí de estos pueblos ya empezaron a quedar un poquito más limitados en cuestión de comunicación y todo eso. Entonces, Hermosillo empezó a desarrollarse, a crecer y estas partes empezaron a mantenerse como estaban, ¿no? Entonces, pero queda la historia. Entonces, si uno va a Ures, pues va a ver, si llega la parte más antigua, pues se ven los edificios, todo lo que lo hace atractivo en un momento dado, ¿no? O sea, lo moderno no trae mucho, tiene mucho interés, pero lo antiguo sí, las casas viejas, la iglesia, el molino, todo eso, pues es algo interesante. Pero aparte, pues se ha creado también una cultura ya culinaria aquí en esta región, ha sido muy importante, en especial, pues aquí esta parte de Guadalupe. Mucha gente de Hermosillo viene los fines de semana nomás a venir a dar la vuelta, a comer, a pasearse, a dar un paseo aquí por Ures, en la plaza. O sea, es algo para, en especial para la gente que vive tan cerca como Hermosillo, pues es un brinquito. Entonces, vienes a un lugar, entras en otra dinámica cuando llegas aquí a un pueblo como este, ¿no? Te olvidas de la ciudad por un buen rato. Para mí, Ures es pueblo México, por sus tradiciones, por sus fiestas, por sus comidas típicas, por sus dulces regionales, por los negocios tradicionales de aquí de la región, por las siembras, por la gente, por las calles y por todo lo que conlleva Ures. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, Ures, pueblo mágico, porque Ures ya se lo merecía. Hacía años que estaban tratando de conseguir, porque tiene mucho historial. Ures fue capital del estado, Ures ha tenido muchos personajes, muchas historias tiene Ures. Y luego es un pueblo que tiene todo, tiene todo lo que pueda decir tú, que tiene hospital, que tiene teléfono, que tiene central camionera, que tiene museos, tiene plazas, tiene muchos donde venía a pasearse la gente. Y el historial cuenta más que todo. ¡Suscríbete al canal! El otro también es el otro alejante. Con la zurda este. Yo considero a Ures el pueblo mágico porque... pues podríamos decir que más bien la agricultura por los productos que se siembran aquí, también podríamos decir que por los dulces regionales, podríamos decir también que las estructuras ya tienen cierta antigüedad aquí en el pueblo, por eso podríamos decir que Ures el pueblo mágico. ¿Qué hice mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ures pueblo mágico. Aquí me encuentro con Víctor Martínez. Mucho gusto, joven. El de la mejor receta de tamales, pero luego lo vamos a hablar eso. Salve. Víctor, ¿por qué Ures es denominado el pueblo y los corazones? Bueno, platican la gente que ha considerado y ha estudiado la historia de Ures, que en una ocasión andó por aquí un señor que se le llamaba Cabeza de Vaca y por acá pasó por Ures. Y en reconocimiento a eso, la gente de Ures, porque no sé en qué a favor o en qué les ayudó, y le hicieron una ofrenda de 500 corazones de venado. Hijo es. Los indígenas de acá, de la región, dijeron vamos a hacer una ofrenda, un homenaje, pero como ofrenda le pusieron 500 corazones de venado en la altura más o menos de la Puerta del Sol a la entrada de allá para acá, donde lo recibieron. Ures se consideran muchísimas cosas positivas, Víctor. Una de ellas es que Ures, heroica Ures. ¿Por qué heroica Ures? Heroica Ures se le dice, porque como todos saben, pues los franceses estaban aquí apoderados de nuestra tierra, el imperio francés, en aquellos tiempos que Ures era capitán, pues aquí ellos mandaban. Con la lucha se dice que los franceses no conocían muy bien los terrenos como lo conocían los mexicanos, cuando andaban en las invasiones y todas esas cosas. El ejército francés que venía por allá, por el lado de Guadalupe y Santiago y el Saúl en el monte, porque dicen que entraban y venían de San Miguel a tomar Ures. Ellos no conocían el terreno y cuando llegaron al río, que en aquellos tiempos había mucha agua y que eran lagunas y que eran baceranes, fueron emboscados por el ejército mexicano que comandaba el general Pesqueda, el general Martínez y todo eso. Y cayeron a esas lagunas y allí fue donde fue derrotado el imperio francés. Por eso dicen en lo llano de Guadalupe y Ures, precisamente, pero porque fueron emboscados en el río, en las lagunas, en los baceranos. Y se dice, mi gente, que aquí participó gente de Guadalupe, guadalupeños, ureños o urenses, y pues que muchos no sabían de usar armas, pero que con el puro ingenio, pues ahora sí que liberamos esta batalla y se dice que Benito Juárez se extendió una carta felicitando. Así es. A eso se debe, Ures se le dice, heroica Ures. Heroica Ures y dándole el crédito a los llanos de Guadalupe, que ahí fue la batalla. Así es. Aquí fue derrotado el imperio francés. Así nomás y comenzó, pues, el imperio mexicano. Pues, el río de Sonora, mi gente, tiene dos municipios que han sido capital del estado de Sonora, Arispe y Ures. Ures, ¿cuántas veces capital, Victor? Tres veces fue capital, Ures. Recordaremos más o menos en los años que fue. Pues, en 1867 fue la última vez que Ures fue capital. En aquellos tiempos se movió la capital, Arispe, San Miguel, Álamos, pero que fueron más años fue Ures y de aquí ya se trasladó hermoso. Así nomás. Pues, ahora sí, mi Víctor, llegamos a lo importante. ¿Por qué Pueblo Mágico? No, porque por muchas cosas. Porque Pueblo Mágico se le da al pueblo que tiene mucha historia, mucha cultura, gastronomía. Y Ures cumple con todos esos requisitos. Si nos vamos a lo histórico. ¿Tiene para remangar? Somos ricos en todo el estado, en la historia, porque es la cuna donde nace Sonora, el río de Sonora, y principalmente en Ures por ser la primera capital o capital por tres veces, como lo dijimos anteriormente. Así es. Si nos vamos a historia y si nos vamos a cultura, a Ures es la cuna de la cultura, porque en el pasado hubo grandes, aquí fue la primera escuela normal del estado, aquí hubo grandes maestros que compitieron en redacción y en periódicos que concursaron en París y ganó un concurso Ures. Por eso Ures se le dice en la Atenas Sonora también. Por eso es la Atenas de Sonora. Así es. Entonces en cultura somos ricos en cultura y en gastronomía. Ni se diga. Somos la puerta de la riqueza de la comida del río Sol. Venga, si una semana para acá, se va a ir bien, pero bien reportado. Por eso y muchas cosas más, Ures es mágico. Bueno, mágico, mi gente, tenemos que tener ahora sí que pues un agregado, ¿verdad? O una participación de una sociedad que no sea de nuestro origen, digamos. En este caso, pues los japoneses estuvieron influyendo en nuestra vida. Acá a toda la opatería y a toda la gente urense. ¿Qué legado nos deja los japoneses aquí en Sonora y específicamente en Ures? Pues los japoneses llegaron a México porque, como ustedes saben, después de la Guerra Mundial allá, los japoneses quedaron devastados y vinieron a buscar oportunidades de trabajo. A eso vinieron aquí. Así como llegaron a México, llegaron a toda parte de la República Mexicana, a México, a Sonora y a Ures. Entonces ellos empiezan aquí a involucrarse en las actividades de la comunidad, la región es agrícola, ganadera. Pues aquí había mucha leche, había muchos productos regionales que la gente elaboraba como postres para las familias aquí. Entonces los japoneses lo que empezaron a hacer es industria de lo que había. Sí, como empezaron a hacer negocios con el jamoncillo. En la región agrícola y ganadera había mucha leche, pues se hicieron jamoncillo, hacían pan, hacían tortillas y se involucraban en todo el comercio del municipio de Boteo. ¡Los hay nomás, México! ¡Gracias! 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 Bueno, compa, aquí teníamos la promoción. ¡Márquele, compa! ¿Qué le parece? ¡Vamos a marcar! La verdad que todo el mundo aspira a vivir en un pueblo mágico. ¡Claro, una chulada! Y aquí hay una oportunidad. Para mí Uresés Pueblo Mágico por sus tradiciones, por su historia que tiene, pues fue fundado en 1836 y pues ya se lo merecían. Es mucha las generaciones, mucha la gente que vive a nivel internacional y toda esa gente pues nos hace las visitas periódicamente, por eso yo considero que es Pueblo Mágico, por ser un pueblo tan viejo. ¿Usted es el de los terrenos? Yo mero. ¿Cómo le puedo hacer? Para adquirir una propiedad aquí en el Pueblo Mágico de Uresón. Usted puede comprar desde 60 a 500 un terreno o bien 1,300 al mes. ¿Cuál le gusta más? Déjame pensar. Isaac, platícanos el concepto de lo que viene siendo un campestre aquí en este Pueblo de Ures, Pueblo Mágico de Uresón. Mira, el concepto de venir a disfrutar de un campestre fuera de la ciudad y más en un Pueblo Mágico como Ures es la oportunidad que tienes de venir, de despejarte, de renovar pilas, de recargarte para seguir con la cotidianidad, de disfrutar de la hermosa naturaleza que pueden apreciar para este lado, el clima en estas fechas y sobre todo con la riqueza de un pueblo tan importante como Uresón. Pues así es mi gente, yo edificaré mi hogar aquí donde me ven parados. Comenzaré a construir para que todos ustedes puedan visitar también este lugar. Traemos algunos proyectos, traemos algunas metas, traemos algunos propósitos de poder construir un Airbnb en cada municipio del estado de Sonora. Aquí consolido como, pues, la primera roca que edificaremos. ¿Dónde me va a poner el letrero, compadre? Ahí me pude entrar para que todos nos vean. Estamos adquiriendo nosotros cuatro campestres, son mil metros cuadrados los que hoy aquí estamos adquiriendo en Ures Sonora. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad y a la madre tierra por permitirnos disfrutar de Ures Sonora, Pueblo. Amén.